Muy bien, pasamos al patio, pasamos al jardín de Litoral TV para ver la cara de felicidad. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Su nombre? Marta Mabel Baello. Marta Mabel... Baello. Baello. ¿No es un apellido nuestro ese de acá? ¿De dónde es usted? De Las Toscas, provincia de Santa Fe. Ah, ¿ves que no es de acá? Se lo tengo registrado a todos. Baello, Baello de Las Toscas. ¿Sé cuánto que vive por acá? ¿O vive en Las Toscas? Yo vivo en Las Toscas. Ah, claro, ¿ves? Yo me estaba haciendo que yo vivía acá en Reconquista. Totalmente. De Las Toscas. De Las Toscas, sí, de Las Toscas. Qué lindo que le quedan esos colores de atrás, el azul y el amarillo. Ah, sí, hermoso. ¿Usted pidió esos colores? Sí, por supuesto. Son los colores de Rosario Central. De Boca Chum. Le trae un mal recuerdo alguno. Le trae un mal recuerdo alguno. ¿Este qué es? Yo soy la amiga, vecina de amiga de Mara. Siempre hay una amiga. Siempre hay una amiga. La mejor amiga. Ah, claro. Ah, por enseñar a manejar. Claro, después de la señora. Ahora lo llevo al auto. Melba Cremona. Oh, Los Cremonas, sí. Las Toscas Cremonas. Sí, sí, sí. No hay un Cremona. Aquí también en la Avellaneda hay Cremona. Ahí, Avellaneda. ¿Y quién es el señor que está ahí? ¿El guardaespaldas? ¿Usted? Es mi consuegro. Ah, ¿tu consuegro? Sí. ¿Y qué vino a hacer él acá? Y él nos trajo. ¿Nos trajo? ¿Usted tocó la bocina? Ah, no sé. Yo le tocaba. Ah, usted tocó la bocina. Yo pensé que era el consuegro. ¿Cómo se llama su consuegro? Horacio. Horacio, bueno, también. Y por acá, Marcos. Marcos. Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Exactamente, sí. Llave contra llave. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Y saben por qué? Porque hoy Mundo Automotor le hace participe de una de sus nuevas entregas. Pero esta no es una entrega más. ¿Saben por qué? Porque Marta fue una de las tantas víctimas de los planes de ahorros. Una vez me llamó desesperada. Claro, no a cualquiera, no a todo. No gustaría perder plata. Pienso yo que nadie de ustedes, y tampoco a Marta. Pero no voy a ser yo quien le termine de contar el suceso, cómo pasó, sino la propia Marta. Muy buenos días. Realmente es cierto lo que dice Marcos. Yo fui una estafada por Renault, y bueno, salí licitada, pagué la licitación, y nunca más llegó el auto, nunca, nunca. Entonces realmente, a través de un amigo de mi hijo, conocí a Marcos. Marcos se acercó a mi casa, y bueno, y me dio esta propuesta. Y bueno, y acá tengo un orgullo de tener en mis manos la llave de un cero kilómetro, gracias a Marcos, por favor. Muy bien. Mundo Automotor, entonces, entregando un cero kilómetro. Exactamente, Pepe. ¿Viste que...? Para la gente... Digo porque no tenemos tanto tiempo. Está perfecto, está perfecto. La gente que tiene algún plan de ahorro caído. Es como te lo digo siempre, se lo reactivamos al plan, y con ese mismo capital le entregamos un cero kilómetro. Acá están las pruebas en las manos. 3, 4, 8, 2, 24, 23, 10. Un llamadito, y vas a hacer lo próximo. Sí, y ellos me tomaron el plan que estábamos pagando, me tomaron... ¿Fue todo rápido? Todo rápido, sí. ¿Usted eligió el color? Sí. ¿Por qué eligió el rojo, no? El azul y amarillo. ¿Por qué ese incendio de independiente, Pepe? El rojo contra la envidia. No, 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 es por el independiente, Pepe. Es por eso, es por eso, es por eso, Pepe. Lo importante es que tiene sus cero kilómetro. Gracias a Dios. ¿Ya hizo algún viajecito, cortito, no? No, todavía no. ¿A dónde piensa ir el primer viaje? Y vamos a ver, porque... ¿A la Sierra Cordobesa? ¿Qué lugar le gustaría? Salta. Salta, y bueno, pase por Córdoba, se va para Salta. Exactamente. Sí, pero tengo algo más lindo. A ver, diga. El miércoles llega mi nieta. Mi nieta que va a nacer. Entonces, ese es el regalo, el viaje más lindo que voy a hacer este año. La vida de los nietos alegra a los abuelos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. No se pongan ahora acá, Candra, ¿eh? Se la está emocionando ya. Bueno, ¿sube en el auto o qué? ¿O subo yo? Suba, 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 ponga, haga ruido ahí, ¿eh? La vecina. No, 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 usted tiene que hacer. A ver, vamos a mirar acá. Se va arriba, ¿eh? Se va arriba. El cero kilómetro de mundo automotor. ¿Sabe, no? Sabe que hay que poner la llave, ¿no? Sí, cómo no. Si no sabe, va a prenderle. Si no sabe, va a prenderle. Póngale bocina ahí, haga ruido. Póngale bocina ahí, ¿eh? Y ponete. Claro. Frente fuerte, ¿eh? Eso, fuerte, fuerte. Vamos todavía. Sálgan de adelante, salgan. Que tengan un muy buen fin de año. Gracias, igualmente. La nieta, el auto. ¿Qué más puedo pedir a la vida? Y la amiga acá al lado sur. Sí, por supuesto que sí. Que siempre son importantes. Lo único que me falta es ahora, es escribir un libro, porque... Ya planté un árbol. Ya planté un árbol. Ya tengo un hijo. Ya tengo un cero kilómetro. Ya tengo un cero kilómetro. Me falta escribir un libro. Gracias, chicas, por venir. No, gracias. Bueno, son de las Toscas, mundo automotor. Y la patente es el 997, para los que juegan a la quinela. Totalmente, exactamente. Número de sorte. La oficial, ahora. Número de sorte, Pepe. 997 es la patente, así que... Bueno, Marcos, vení conmigo acá. Vamos a sacar los ganadores de hoy. Aguantá esto. Te aguanto, te aguanto. Exactamente. Bueno, vamos a poner para acá. Qué lindo, qué lindo. ¿Hasta cuándo te pueden llamar? Aquellos que quieran... El presidente de Chile ha renunciado voluntariamente es otra cosa, ¿no? Pero Bolivia y Chile... Fíjate, Chile, 20 muertos y el presidente sigue. Bolivia... Bueno, son cosas que suceden, ¿no? Mientras tanto, cuidemos la democracia nosotros los argentinos, ¿eh? Cuidemos la democracia. La respuesta, entonces, Bolivia. Vamos con el obsequio de Nina Carmina para Marcelo Molina. Segundo obsequio de hoy. De este lunes ya viene Alejandro, con síntesis. Gustavo Aguilar. Y vamos a regalar un premio sorpresa de Mundo Automotor. Totalmente, totalmente. Pues el kilo de helado. Exactamente, exactamente. El yo heladería de San Martín y Mitre, ¿eh? Un kilo de helado y el hielo Siberia. Dito Romero, ¿eh? Para Dito Romero un kilo de helado que después seguramente van a tener que pasar por yo heladería, le da un tique y van a retirarlo cuando quieran. No van a comerlo ahí, ¿no? Bueno, aquí estamos. Terminamos el programa de hoy, ¿eh? La doble media hora de todos los días. Gracias, Martín. Gracias, Bebé. Saludos a Fabián. Exactamente, Fabio, Fabio, Fabio. Perdón, Fabio. Tremendo salud para Fabio y para Carlitos. Hinchado del grano que perdió otra vez. Otra vez, otra vez. No le ganamos a nadie, estamos como rígores. Bueno, nos vamos. Quedate ya en tu canal local a vivir 90 minutos de noticias en este lunes.